que pasa colegas bienvenidos acabo de crear un canal de electrónica para mostrar proyectos electrónicos como este este canal cállate no me distraigas este canal le he ido llevando a otro tipo de contenidos y ahora pues hay muchos proyectos como este que no veo que vayan a interesar al público de este canal además los tipos de en serio me estás liando mucho mejor los canales de electrónica la verdad es que es un tipo de contenido bastante complicado sobre todo si diseñas y creas tu propio contenido o sea diseñas tus propios circuitos y tal pues evidentemente un vídeo cuesta una barbaridad de hacer y luego no tiene mucha llegada ni mucha aceptación por ahí en fin por lo tanto prefiero subir el contenido mayoritario de electrónica en un canal aparte y dejar limpio este canal de este tipo de cosas así que en este canal no voy a subir casi contenido electrónica sólo cuando tenga un proyecto que esté de verdad guay y ya bien terminado y voy a subir en el nuevo canal proyectos que no llevan a ninguna parte o algunos proyectos que son curiosos como este que hice en cinco minutos un poquito más pero que se me ocurrió y digo va pues está curioso voy a hacerlo y luego otros proyectos que estoy haciendo por ejemplo estoy desarrollando ahora mismo un detector de metales de inducción de pulsos está aquí ahora os lo enseñaré un poco más en detalle y ya funciona ya funciona medio bien todavía le queda muchísimo camino por delante y con el tiempo que del que dispongo para el desarrollo pues va a ser lento pero me parece que el contenido del desarrollo es súper interesante así que decidido crear este canal para ir metiendo los vídeos los fragmentos del desarrollo de los proyectos bueno así es como va el proyecto esta parte de aquí es el circuito principal luego tengo varias líneas de investigación de la forma de hacer la medida ya probé una que no me dio buen resultado esta parte es para otra que ya lo he probado y funciona bastante bien pero estoy trabajando en otra hasta que no tenga bien desarrollada esta pues no voy a pasar con esta otra así que bueno ahora ahora funciona como veréis pero primero dice dice esta plaquita para poder quitar y ponerla funciona con a ti ni 85 pero también hice una versión con arduino a ver dónde estás aquí una versión con arduino que también funciona pero es que este micro me encanta una pantallita o led que ahora mismo no lo estoy utilizando porque estoy 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 trabajando en otra en en parte del código para para optimizar un una cosa bueno ese botón es para estabilizar y ahí está como veis ya funciona anillo de oro superfino todavía está muy muy verde el proyecto todavía puede ir mucho mejor pero bueno estoy trabajando en ello y eso así que bueno este tipo de avances es lo que voy a subir en ese canal son van a ser vídeos muy cortos sin apenas edición los que he subido hasta ahora no les he editado nada casi se me olvida el engendro este audio rítmico funciona con un arduino con un sensor de de sonido de sonido de estos que es un micro con un amplificador y y luego le puse un potenciómetro para limitar el sonido y que más y seguramente le implemente algún sistema para convertir para detectar los picos de audio y convertir los picos en ángulo de un servo motor ahí está le puse aquí detrás de la cabeza enganche de servo y un micro servo de estos no pretendo hacer un gran canal no pretendo tener muchos seguidores ni muchos likes ni muchas visitas ni mucho cash sólo compartir mis andanzas y desventuras con él en el mundo de la electrónica con unos cuantos colegas que sé que lo van a ver ya sabréis que me encanta la electrónica relacionada con la detección de metales me flipa y de vez en cuando pues suelo hacer este tipo de cosas y suelo compartirlas con algunos colegas a través de whatsapp o de telegram y así bueno prácticamente será lo mismo yo pues hago algunas chorradas o algunos o voy desarrollando algunos inventos que eso está interesante y y bueno y así voy compartiendo y a más gente le puede servir le puede interesar yo es un tipo de contenido que seguiría sin ninguna duda sigo canales que hacen contenido así y la verdad es que me gusta son muy originales en fin si te gusta la electrónica pues ve a la descripción del vídeo y suscríbete y si no pues no hace falta de verdad que ni voy a mirar el número de seguidores ni de visitas ni de me da igual yo pues es como si le mandase a unos colegas los vídeos pero pero caen en un sitio público así que ya estaría si queréis darle like y suscribiros al canal estaría muy bien si queréis suscribiros al nuevo canal de electrónica también salud y rock and roll